El capítulo comienza con una pareja que llega a su casa después de un largo día de caminata en los campos de Carolina del Norte. La mujer, exhausta y molesta por el dolor de pies, se está quejando. Su pareja trata de hacerla sentir mejor pero no lo consigue. Ella empieza a tener un dolor de cabeza y decide tomar una ducha. Mientras se baña, comienza a tener una alucinación de un líquido amarillo que escurre por la pared. Decide ignorarlo y cuando cierra sus ojos se la ve en una cueva con todo ese líquido amarillo sobre ella. Trata de no pensar en eso así que vuelve a la cama con su pareja y le pide que la abrace. Sin embargo, cuando la cámara se desplaza, vemos sus restos óseos en la misma posición en medio de un campo. Mulder le informa sobre el caso Scully, donde le explica que los cuerpos encontrados fueron identificados como Wallace y Angela Schiff, una pareja joven que se había desviado incursionando en Brown Mountain, Carolina del Norte. Sus cuerpos fueron encontrados en ese estado tres días después de que ellos se habían extraviado, descartando el proceso de descomposición y la posibilidad de que fueron depredadores los causantes, ya que los huesos estarían dispersos. A lo que la agente Scully alude a la teoría de que podría ser un doble homicidio, con intenciones de llevar a cabo un rito y que tal vez desprendieron los cuerpos de su esqueleto, posiblemente hirviéndolos o utilizando un ácido en solución y acomodando los huesos en esa posición. Pero Mulder descarta por completo esa teoría, ya que no se encontraron ningún tipo de evidencia que compruebe esa teoría. Y emocionado, lo relaciona con las historias de apariciones alienígenas y de ovnis que fueron vistos en ese lugar. Y aunque Scully trata de persuadirlo para que encuentre una explicación más lógica y científica, Mulder realmente cree que este caso está conectado con los ovnis, que según historias de varias personas, fueron vistas en Brown Mountain. En la morgue, Scully examina los cuerpos y se encuentra con un líquido amarillo, a lo que el médico sin darle mucha importancia explica que es lama de pantano. Pero la gente duda sobre cierta sustancia, así que decide realizar más pruebas. Mientras que Mulder se dirige al lugar donde se encontraron los cuerpos para explorar. Cuando Mulder llega a los campos, sin darse cuenta, pasa sobre una parcela de hongos con su automóvil, que parece liberar una nube de humo. Cuando sale del vehículo, mira a su alrededor y sorprendido cree haber visto a Wallace Schiff. Y estaba escapando, así que lo persigue. Y finalmente lo sigue hasta una cueva. Dentro de la cueva, al darse vuelta a Mulder, se percata de que el camino por donde ingresó estaba bloqueado por una enorme roca sólida. Encuentra a Wallace asustado, creyendo que él y su esposa fueron secuestrados por alienígenas que encubrieron su desaparición con los esqueletos creados con su tecnología. A él lo regresaron, pero Angela seguía desaparecida. Fingieron nuestras muertes. Tienen cierta tecnología. ¿Quién iba a buscarlo si ya habían encontrado nuestros esqueletos en tienda? Mientras tanto, Scully ha descubierto que la sustancia pegajosa consiste principalmente en material orgánico que se encuentra en los jugos digestivos. Pero al parecer proviene de una planta en lugar de un animal. Incapaz de comunicarse con Mulder por teléfono, se dirige a buscarlo. Al llegar al campo, Scully comienza a buscar a su compañero y accidentalmente pisa más hongos que Mulder había aplastado anteriormente. No le da relevancia y sigue las huellas que conducen hacia la cueva, donde ésta solamente indica que van de entrada y no de salida. Y como el agente solo ve un hueco sin continuación, decide ir por ayuda. Wallace y Mulder se encuentran hablando cuando de repente aparece una luz brillante en la entrada del túnel. Wallace tiene miedo de que los alienígenas lo encuentren, pero de ser así ya los habrían encontrado, por lo que Mulder se dirige a echar un vistazo y descubre que Angela ha regresado de su secuestro. Cuando Angela empieza a describir lo que le había pasado, la historia coincidía con los testimonios que Mulder había leído y por lo tanto empezó a creer en ella. No obstante, lo que aún no tenía sentido eran los cadáveres encontrados de ellos. Una vez más, la luz brillante de la entrada del túnel comienza a brillar, así que Mulder se dirige a investigar. Nos desvanecemos hasta la puerta del departamento de Mulder y cuando llega Scully, él se cerciora de que la gente no venga acompañada antes de dejarle entrar. Dentro están Wallace y Angela. Mulder le explica cómo llegaron ahí, pero su compañera todavía no cree la historia de la abducción alienígena, hasta que Mulder la lleva a su habitación y escondida detrás de las cajas en la oscuridad hay una criatura alienígena. Es increíble. Habla conmigo. Nos comunicamos por telepatía. Scully está estupefacta y rápidamente se disculpa con Mulder por dudar de él. Todos estos años tuviste razón. Creo que sí. Tuviste razón sobre los Grey, sobre los plagios, sobre los ovnis. Sin embargo, Mulder comienza a dudar de su entorno y su incredulidad sobre lo que está pasando comienza a aumentar. Mientras se lava la cara con agua, comienza a ver la sustancia pegajosa amarilla que Angela vio antes, pero rápidamente desaparece como si fuera un sueño. Esto no me parece lógico. ¿Qué? Ellos dos, su historia, sus esqueletos. Mulder, si yo más que nadie me convencí, ¿por qué tú no? No, 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 no. Ella trata de comprender lo que pasó, así que comienza a cuestionar los hechos y compara el líquido amarillo con el jugo gástrico. Construye la teoría de que Mulder cayó en dicha sustancia y esa fue la causa. A lo que el forense le hace notar que los restos de la gente no tenían ningún rastro de la sustancia. Este hecho la confunde aún más, porque las huellas que vieron anteriormente sí tenían restos de fluido. Lo más curioso es que el médico trata de convencerla con una explicación más sencilla, como la teoría que ella había creído originalmente sobre los hechos fueron para una especie de rito, sometiendo los cuerpos a un ácido y colocando los huesos de cierta manera para un ritual. De vuelta en el FBI, Scully le entrega a Skinner su informe y sus hallazgos sobre la muerte de Mulder y los Sheev. Skinner parece estar de acuerdo con el informe de la gente, pero ella dudó de sus propias conclusiones y no está convencida de sus propias teorías con las que todos parecen estar de acuerdo. Aún así, Scully asista al velorio de su difunto compañero que se lleva a cabo en el departamento de Mulder. Esta era con la particular presencia de Skinner y los pistoleros solitarios junto con varios otros. Los pistoleros le dicen a Scully que miraron su informe y están totalmente de acuerdo con sus hallazgos, pero ella encuentra su acuerdo inconcebible. Sin duda es un homicidio debido a un rito. No son mis investigaciones. ¿Ustedes también piensan que mataron a Mulder? La respuesta es obvia. No, no, la respuesta no es obvia. Y cuando ella comienza a cuestionarlos a todos, comienza a creer que Mulder sigue con vida. Necesito aceptarlo. Algo está sucediendo aquí. ¿Dónde está él? ¿Dónde está Mulder? De pronto, alguien llama a la puerta y Scully abre para encontrar a Mulder de pie en la entrada, mientras que el resto de la congregación del velatorio ha desaparecido. Los agentes discuten lo que sucedió y se cuestionan cosas como el por qué Mulder toca la puerta de su apartamento, o por qué él no está sorprendido de encontrarla ahí, o por qué no recuerdan haber llegado ahí. Dos extraterrestres me trajeron. ¿De Carolina del Norte a la puerta de tu departamento? A partir de todas estas incoherencias, la agente Scully se da cuenta de que están alucinando a causa de hongos silvestres. Los hongos que rompieron causaron un efecto tipo LSD, induciéndolos a un coma para que la presa no se mueva mientras que los empieza a digerir, alimentando así la planta de tejido humano hasta que finalmente los expulsa hacia la superficie, tal como les pasó a los GIF. Y esto es posible ya que los biólogos han encontrado especímenes de hongos gigantes que se expanden por miles de hectáreas y pesan toneladas. ¿Y si nos hundimos en las profundidades de la cueva? ¿O nos está desplazando? ¿Mulder si nos está digiriendo? Al percatarse de esto, ambos se despiertan en lo profundo de la cueva y Mulder lucha para salir del suelo arrastrando a Scully detrás de él a un lugar seguro. Pasamos a la oficina de Skinner, donde Mulder y Scully informan sobre sus hallazgos, que es un organismo que se extiende muchas millas bajo tierra a traer a su presa para que sea consumida, induciendo un viaje alucinógeno mientras la digiere. Skinner señala que esta podría ser la primera vez que sus informes coinciden en la misma conclusión. Sin embargo, Mulder comienza a dudar de que sean libres en absoluto, y le pide a Scully que nombre cualquier tipo de droga que haga que sus efectos se detengan una vez que el usuario sabe que está alucinando, y observa que no tienen lesiones aparentes en la piel a pesar de estar expuestos a ácido clorhídrico. Scully está incrédula hasta que Mulder prueba su punto disparándole a Skinner en el pecho. La sustancia pegajosa amarilla resuma de las heridas de la bala. Una vez más, su entorno se desvanece cuando se despiertan bajo tierra en la cueva. Mulder logra meter su mano a través del techo de tierra, mientras Skinner y un equipo de rescate con máscaras logran ubicarlos, los sacan y los llevan con una ambulancia. ¡Ella está ahí abajo! ¡Ella está aquí! Este desarrollo de la trama es muy bueno, y las pistas que obligan al espectador a prestar atención a la consistencia de la trama están hábilmente manejadas. Después del primer visionado, uno tiende a sentirse engañado, pero después de repetir las visualizaciones, mejora cada vez más a medida que uno se da cuenta de que la historia está haciendo lo mejor que puede para asegurarse de que el espectador nunca sepa lo que está pasando. Es un viaje mental puro del más alto nivel, un acertijo psicológico bien estructurado que le recordará al espectador de qué se trata realmente lo inexplicable. En los comentarios déjame saber qué te pareció. Además, te cuento que si te gustan estos tipos de resúmenes, estoy subiendo videos todos los días. Te invito a que entres al canal y veas toda la lista de reproducción completa. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like, y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.